¡Suscríbete! 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 Mucho el tiempo ha transcurrido ¡Y el derecho que ha sido! ¡Suscríbete! ¡Aquilig 껐 porque he sabroso que he sabroso! ¡Muy por el nhianno no debes estar muy lejos! ¡Suscríbete! Te digo, pronto te necesito, yo creo que nuestro sueño se ha terminado, yo creo que Hagamos de nuestro mundo desesperado, que no confunda lo que ha empezado, no puede ser Esto así, tenemos tiempo de cambiar Llegamos cansados pero bien deportados esta noche de la A y de mi Zaygado El Diablo Rico, Rosario Sombra, Leo Yermas, Omar Lugui, Calamay Hermosa Belén de San Pedro Santo Y esta es la Gonza Ferrer, mucha orquesta Para el Zambi se necesita Diana, amor, 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 maldito será 16 Y te traigo sabor, desde Argentina Mucho el tiempo ha transcurrido, del día que tú te has ido, ya te quiero ver Mi mundo, todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos Hoy te digo, pronto te necesito, yo creo que nuestro sueño se ha terminado Yo creo que nuestra vida se ha terminado Y te quiero ver, mejor no ¡Paniel Morne! El pan y yo sí, pastel y bien y Diego No hagamos que no confunda lo que ha empezado No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar Total, decía El Compaguita y la Zequeña Demó Mucha orquesta Cholos, Mar Desde que no sirvió el sonido Bajo y destructibles Barranca, Salsana, Huichito, Peñeña Mari, Pimbo, Moño Parani, Mari Y el Paletas El de las paletas rancias y catucadas Y veros niños solidarios Ahora mis hijos En el Cenguascones, para el Gabo y el Chuy Y te traigo sabor Desde Argentina Para los bárbaros Crece, Leo El de la mano de la creza Siempre la clave Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ya te quiero ver Mi mundo Todo, todo ha cambiado Para el Gordo, Cigadas, Pequenas, Maravilla Frisco, el famoso Leo La C4 de esa peluca Pronto ver Te necesito El por y la voz Creo que nuestros sueños se han terminado Los Ejerdos, Díaz, sin permiso Mañana con mi equipo presente La mano con Lo hagamos de nuestro mundo desesperado Agregamos la mano de San José del Rincón Una y otra vez Con una perra vida Los vaguitos de la G16 Que ser esto así Que petón del yaqui ciego Jugo Borrego Lleva la clave Lleva la clave Lleva la clave Lleva la clave Estos tambores Sabroso Otro besito chaparro Otro besito ¿Cuál de los dos es? Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ya te quiero ver Otro besito Otro besito Mi mundo Para frescos y los claros Vamos a ver La guasa Aquí siempre con la clara Vistas y aferrados en la música Te digo Te necesito No creo que nuestros sueños Se han terminado Un niño está feliz Un niño está ayudando No creo que nuestros sueños Se han terminado El rengo ya sabe Portándose para el estilo Se pagamos El tato de chamón Y ese pequeño Mario La clave Madrazo ¡Oh! No hagamos Que no confunda Lo que ha empezado ¡Oh! No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar Colquemos nuestras manos Insectos sin cerebro Para el beso El pequeño Vista de la hermosa Quimera El pollo y chamón Para siempre Y para siempre La clave Hoy La clave La clave Y esta es La Gonza Ferrer Y que la clave se llama allá Pequeños maravillas Habla más espacio Ah, mis amigos Tenemos una melodía más Yo creo Y estamos viendo Gracias a ustedes Gracias a ustedes Si miren Gracias.